La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar Perro sonidero, el perro Cumbia peruana Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, bailemos esta cumbia Una mano le agarra la cintura La otra le agarra la cadera Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, bailemos esta cumbia Una mano le agarra la cintura La otra le agarra la cadera Mira, mira como baila esta chiquilla Pegadito, pegadito hacia mi cuerpo Un pasito le da para adelante Y luego se viene a mis brazos Mira, mira como baila esta chiquilla Pegadito, pegadito hacia mi cuerpo Un pasito le da para adelante Y luego se viene a mi brazo Y luego se viene a mi brazo Cumbia peruana Suave, suave, baila chiquilla Suave, suave, pega en mi brazo Suave, suave, debí un besito Suave, suave, que no aguanto más Suave, suave, baila chiquilla Suave, suave, pega en mi brazo Suave, suave, debí un besito Suave, suave, que no aguanto más Suave, suave, baila chiquilla Suave, suave, pega en mi brazo Suave, suave, déme un besito Suave, suave, que no aguanto más Bebe, 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 no soy viejo El perrón del sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sabor Sabes la respuesta que esperas de mí Sabes también que ya no te quiero a ti Quizás con el tiempo logré olvidar Todas tus promesas que aprendí a amar Sabes la respuesta que esperas de mí Sabes también que ya no te quiero a ti Quizás con el tiempo logré olvidar Todas tus promesas que aprendí a amar ¡Pero jovenero! Pero tú, pero tú ya no cuentas con mi amor Aprendí a vivir siempre solo ya sin ti Pero tú, pero tú ya no cuentas con mi amor Aprendí a vivir siempre solo ya sin ti Pero tú, pero tú ya no cuentas con mi amor Aprendí a vivir siempre solo ya sin ti Pero tú, pero tú ya no cuentas con mi amor Aprendí a vivir siempre solo ya sin ti ¡Cumbia peruana! 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 Rimo de mi tierra es la naranjadita, jugosa rica y fresca y muy coloradita Rimo de mi tierra es la naranjadita, jugosa rica y fresca y muy coloradita para que tu lo baile lleva bien el compás, para que tu lo baile lleva bien el compás Rimo de mi tierra es la naranjadita, jugosa rica y fresca es el nuevo ritmo de la naranjadita Rimo de mi tierra es la naranjadita, jugosa rica y fresca y muy coloradita Rimo de mi tierra es la naranjadita, jugosa rica y fresca y muy coloradita para que tu lo baile lleva bien el compás Rimo de mi tierra es la naranjadita, jugosa rica y fresca y muy coloradita Jumbia peruana Jumbia peruana Perro sonidero El perrón del sabor